No, pero en este caso... Pero mira, hagamos una cosa, veamos la nota de los amores ocultos de Viñuela y comentamos y desentrañamos nombres por nombres, porque aquí aparecen nombres que nunca antes se habían escuchado. ¡Oh! José Miguel Viñuela está creando de a poco una imagen de galán muy similar a lo que era en su época Felipe Camiro Haga. Un seductor que hoy sale a la luz pública, pero que lo pica a flor no se le quita, ya que esto lo arrastra desde hace ya mucho tiempo. Incluso. Voy a hacer una pregunta personal. ¿Quién te gusta? ¿Quién me gusta? Yo lo reservo. Paso. ¿Se puede pasar? Es que se va a enfermar él. Con otra integrante del programa juvenil que supuestamente tuvo una fer, el hiperventilado, ahora conductor de TVN, fue con la estupenda Ruth Camarra, quien nos contestó así. No, mentira. Hace mucho que vienen con eso, pero mentira. En realidad no somos ni tan amigos. Somos amigos del programa. Cariño está, pero... Cero ni por teléfono. Mentira. Uno que lo conoce hace mucho al José es Andrés Baile, a quien también le fuimos a preguntar sobre las declaraciones que hizo la ex chica mecano Rosemary sobre el supuesto afer entre ambos. Ella lo contó una vez a Rosemary en un reality, parece. Pero él no lo ha confirmado. ¿Puede ser? Sí, ¿por qué no? Pero nunca me lo confirmó, así que no te sabría decir. Uno de los amores más mediáticos del José Viñuela fue la estupenda ex-CQC Pamela Lerroa, a quien fuimos a preguntarle por el ahora sexy conductor de la televisión chilena. Pamela, ¿qué te parecen los romances secretos de José Miguel Viñuela? ¿Cuáles? Por ejemplo, Camila Nacho, Pamela Díaz... Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, el José está pololeando. No sé si es tan cierto. Pero quizá en su vida. Yo no he visto nada, así que no podría comentarte al respecto. Camila Nacho también es uno de los posibles amoríos del José. Nadie le ha ido a preguntar a la Camila Nacho si ha tenido algo con Viñuela. ¿Qué te parecen los romances? Sí tuvieron un café, pero hace como un año y medio atrás. Junto con la fiera televisiva Pamela Díaz y la estupenda señora de las cuatro décadas, Viviana Núñez. La Pamela es encantadora, simpática, atractiva, bonita y además tiene mucho carisma. No, 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 yo somos muy amigos, tenemos buena onda, pero no, no, nada. Y si hubiese habido algo no se los contaría por chiquillos. Yo sé que el José no lo hace, pero bajemos un poco. Ya Camiloaca podía tener en la media pinta el tipo, Galán y todo el cuento. Pero el José Viñuela a mí me parece que no lo veo como muy pololo. Si bien el currículum amoroso de José Miguel Viñuela no es tan amplio como el de muchos animadores de la televisión chilena, ha sido algo complicado. En el colegio fue buen pololo, según su madre. Incluso a los 17 años le dijo que se iba a casar. Hecho que se concretó años más tarde, específicamente en el año 2003, con la única mujer que ha llevado al animador al altar, la productora Daniela Picasso. Se comenta en los pasillos de Farandulandia que su inmadurez y el hecho de ser tan trabajólico le pasó la cuenta al animador, ya que su unión duró solamente 10 meses. Luego vino su relación con la periodista María Luisa Godoy, con quien estuvo alrededor de cuatro años, terminando su compromiso el verano del 2010. Según ambos, en La Mejor de la Buena Hoy. Más tarde, el animador conocería a la mujer que ahora le cambió la vida. Se trata de la diseñadora María Tocornal Bravo, con quien se le ha visto muy feliz en el último tiempo. Incluso se comenta que tienen planes para irse a vivir juntos. Es de esperar que el amor fluya entre ambos y que esta nueva pareja del José no sea otro nombre más que circula entre los fallidos ex amores verdaderos del hiperventilado animador.